Hey, platicadita time. No inventen. Ya. Es ejercicio a la casa. No puedo dejar de recordarme del video que vi en la mañana con una influencer hablando de las fiestas infantiles. Donde ya ponen música de esas cochinadas, del peso pluma, del Bunny, del Bad Bunny, del payaso ese, del cochino, de todos, bueno, de todos. Las mamás increíblemente, increíblemente apoyando a sus hijos en eso. Hacía un video hace, ayer hice el video. Ay, todo lo que van a pagar esas madres, o sea. ¿Cómo se atreven? O sea, trabajo todo lo que le están metiendo a la cabeza. Ahora que estuve en México, dije, estaba ese brinca-brinca, ¿no? ¿A dónde van? Yo llevé a mi nieta. Y entonces empezó esa canción de la Shakira, que es horrible, es un mal ejemplo de las cantantes que muchos admiran. ¿Por qué? Porque pues les da, les da lo que ellos quieren escuchar, las que las mujeres que lo buscan y todo, y las que quieren escuchar, ¿no? Esos de patipos como tú y no sé qué tanto. Y entonces empezó esa canción y yo así como que casi me dio el, me dio el frica. O sea, bueno, así como que, wow. Y luego mi nieta ya empezó. O sea, son esas canciones que se te pegan y martillan, martelan así, te martelan en la cabeza para que te las quedes. Imagínense, en la mañana vi el canto ese que dice la palabra del miembro del hombre y los niños de menos de 10 años cantando. O sea, ¿cómo en una escuela? ¿Cómo, cómo se atreven? ¿Cómo dejan, no? Yo inmediatamente a mi nieta le dije, no, no quiero que digas eso y te callas y vámonos. Y luego yo creo que se le quedó tanto, pero ella como nos habla al español dijo patitos como tú. Patitos como tú, no patipos como tú. Y yo entonces ya no la corregí. Dije patitos, sí, patitos como tú. O sea, hello, o sea, no, 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 estamos, es depravación total, asco, repugnancia, eso da esas canciones. Y los padres de familia permitiendo y todavía apoyando. O sea, piensa, te vas a morir. Te dieron esa responsabilidad de tus hijos. O sea, son tus hijos, nietos. ¿Cómo vas a ponerle? Escucha lo que están escuchando, por favor. Escucha. Bueno, pues nada más voy a empezar a manejar y mejor. Aunque está cerquita, pero de todos modos luego se cae el teléfono. Yo tengo todavía ese aparato que se ponen ahí para grabar. Pero bueno, solamente era eso que lo traigo aquí en la punta de la lengua. Son cosas que se deben denunciar, cosas que debe uno tratar de despertar a los papás, a la gente. Compartan si pueden. Yo lo hago con todo mi cariño, con todo mi amor, con todo lo que he aprendido y lo hago de corazón. Yo no quiero ni provocar nada ni nada. Quiero solamente, ustedes tomen sus decisiones, hagan sus cosas que tienen que hacer. Pero piensen, piensen, por favor, hermanito. Estamos en una época. Les acabo de poner el panteón. Esas personas que están ahí vivieron aquí. O sea, reacciona, reacciona, hermano. Y bueno, pues nada más. Es la platicadita. Ya no les tocó el té. Ya me voy a tomarme el tecito. Porque está frito y llovió un poquito. Les mando un fuerte, fuerte abrazo, saludos y bendiciones. Están todos en mis oraciones. Los incluyo a todos porque gracias, gracias a todas esas personas que me siguen y comparten también. Que son súper lindas. He conocido gente increíble, gente que he podido apoyar en su momento. Y yo, no me pesa, no me pesa. Al contrario, yo sé que soy un instrumento del Señor. Y si yo puedo apoyar a esas personas, aquí estoy. Y están llegando más gente al gimnasio. Qué bueno, que se dediquen a hacer algo positivo. Sacar el estrés, la energía, ir a ver un árbol, ir a ver el mar. Bueno, yo en este caso, yo tengo un cambio, cambio que voy a hacer en mi vida en este tiempo. Sigo con la platicadita, pero ya me voy. Entonces, este, un cambio. Ustedes lo van a ver, luego se los voy a compartir y todo. Pero ahorita tengo que empacar muchas cosas. Sí, ya les dije, ya les delante. Un cambio de, no sé, no sé lo que me espera. Pero yo lo pongo en manos de Dios. Todo está puesto en manos de Dios. Uy. Lo voy a, todo hay que ponerlo en sus manos. Porque estamos en sus manos. O sea, Él nos puede llamar mañana. Yo ahorita le estoy contando esto. Mañana me llama. No sabemos. O sea, todos hablan como si de veras que estuviera la vida segura. Te caes en el baño. Te caes, te das un resbalón y ahí te quedas. O sea, tenemos que estar, por eso es, dice, tu único asunto es preocuparte por la vida eterna. Y por echarle ganas, por tratar de guiar a tus hijos por el camino de Dios. Y dejarte de burlar de los que estamos luchando para poder abrirte los ojos. Los que han caído y han vuelto a levantarse, pueden, ustedes pueden lograrlo. Adelante, adelante. Siempre, siempre con esa fuerza. Y bueno, pues ya nada más. No les quito más su tiempo. Que tengan un bonito día. Bien bendecido. ¿Sale? Chao. Se cuidan.